11 años de recorrer casi 300 kilómetros en cada romería. Ese es el presbítero Enrique Ureña Mora, quien acompaña a los peregrinos del Cantón de Cotobrus. Cuando yo llegué a Zabalito, Robert, que es uno que está en la comisión, me invitó, me dijo que, y digo, voy a ver si, no le puse mucho interés, voy a ver si la puedo hacer. Y la hice, me gustó, ya me gustó involucrarse con el pueblo, entonces, desde eso ya he venido, trato al año, acomodarme, lo que es acomodarme las comunidades y alguien que me cuide, lo que es el fin de semana, las celebraciones, y porque entonces vengo con el pueblo, camino con ellos, siento lo que ellos sienten, vivo lo que ellos viven, y además, me siento más cercano, ellos me sienten más cercano a mí. Durante este largo caminar se vuelve en una escucha de muchos. Uno escucha muchas historias, confesiones de años, de gente que no se confiesa por miedo, por ciertas circunstancias, al ver a uno cercano, se acercan a uno, y es una forma de llevarlos a Jesús, porque María dice, haga lo que él dice, y entonces es, llevarlos a Jesús a través del sacramento de la reconciliación, que pueden comulgar, y si no, pues se les aclara algunas cosas o algo, y se integra más plenamente a la iglesia, y se le remisa prácticamente todos los días, donde, pues, la misa que es el centro y la vida, el culmen de la vida de un cristiano, entonces, vivir ese encuentro con el Señor. Estos pasos de fe, como padre, también lo hace más cercano a los demás. Aquí, poco a poco, no se va quebrando, no físicamente, es decir, espiritualmente se va quebrando, a veces uno viene como, viene así como un poco, medio mal encarado, como, no, entonces, como paso a paso que va uno dando ya, va entendiendo, comprendiendo ciertas cosas, y entonces, como le digo, al verlo a uno, así que hace lo mismo, que no llega uno de allá, y se apega un carro nada más, y el que sigue o algo, no, al verlo a uno igual, que igual le revientan bombas, que le duele, y que, pues, entonces, se acerca, yo tengo que hablar con usted, claro, y el otro, y el otro se acerca, y vamos, y yo a veces en el transcurso de la romería, pues, 200 personas atiendo, en ese 9 días, 200 personas atiendo, porque yo le digo a la gente, la romería es un retiro, aprovechen el retiro, porque ustedes en casa no tienen tiempo, dicen que no tienen tiempo, porque a las gallinas, que los chanchos, que las vacas, que el arroz, que la cocina, que los niños, que la escuela, dicen, las mamás, aquí tienen todo el tiempo del mundo, para encontrarse consigo mismo, con los hermanos, y con Dios, y en la iglesia. Uno de los momentos más emotivos, es en la entrada a la Basílica de Los Ángeles, según recuerda. Pero donde uno se quiebra, es cuando llega allá, es decir, hay cualquiera, ahí no hay, no hay persona que diga que no, ahí se quiebra uno, cuando ya va llegando, ya cuando sea de pie o de rodillas, uno se quiebra, es decir, cualquiera, uno ve, y oye, y todo, y es algo muy bonito, esto es una vivencia, porque yo veo que el llorar no es simplemente como una cuestión teatral, no es, yo siento que sale el corazón, porque uno después de la meditar, revolucionar nueve días, que lluvia, que sol, que dormir, porque en la romería hay tres cosas que no se, no se duerme bien, no se baña bien, ni se come bien, se come mucho, sí, pero a veces depende, es camino y tal cosa o algo, pero no se duerme bien porque dormimos mucho. El sacerdote oriundo de Pérez Celedón tuvo la pérdida de su padre en una de las romerías hace nueve años. A los nueve años falleció mi papá, yo iba llegando a nivel cuando me avisaron que papi, mi papá ya ha fallecido, entonces me bañé, vine, lo sacamos de ahí a la morgue, lo velamos y el otro día lo hicimos funeral y seguí caminando. ¿Por qué motivo la hace? Ya cuestiones personales en las cuales cada romería la ofrezco por una situación personal, sea mía o de algún encargo, o pues pidiendo a Dios por la parroquia que sirvo, y pues en este año que estamos pidiendo la romería a nivel nacional, el lema es la familia, ¿verdad? Por la familia. Entonces estamos precisamente orando y pidiendo a Dios que la familia se mantenga unida, porque si la familia está unida, la escuela se nota en el colegio, en todo. El padre Enrique espera seguir acompañando a los romeros. Pues yo tengo la esperanza de seguir, que si no seguir caminando, sí, compartiendo igual, entonces ya... ¿Hace 11 años lo ha hecho caminando? Sí, lo ha hecho caminando. ¿Cuántos años tienes de rato? Yo ahorita cumplí 6, 1 años, cumplí, empecé cuando tenía 50 años, entonces hace 11 años, entonces tengo 61, tengo 61 años de estar ahí, empecé a los 50 y ahí vamos caminando. ¿Qué le diría a quienes no han hecho esta peregrinación? Pues yo le diría que el que no le ha hecho, que la haga, que haga, es una evidencia hermosa, porque a uno le pueden contar muchas cosas, pero no es lo mismo que le cuenten que hacerla, entonces que haga, que vaya, pero con fe, con fe, no simplemente yo voy, yo paso, y a mí nadie me detiene y no se me hace una... Entonces, que la haga con fe, porque uno lo que haga es con fe, y lo que pide el corazón Dios lo da, si Dios dice, pida, se le da, toca, se les abre, llame, se responde, porque sin mí no podéis hacer nada. El Padre Enrique Ureña, consejero espiritual, quien acompaña a los romeros de Cotouros.